Haciendo sombra ahora, haciendo cintura, Jesús Nazareno. Lindo viernes para todos, que Dios los colme de bendiciones. Y ojalá varios jóvenes copien el ejemplo de este. Uno van a la escuela y vienen a trabajar, otro vienen a trabajar y después al gimnasio. Muy bien, señores. Eso es fundamental. Muy bien y felicitaciones de mi parte. Lo feo, lo peor sería que estuvieran en la esquina fumando, alcoholizándose o drogándose, ¿no? Qué triste sería eso, desperdiciar la juventud. Felicitación a todos estos jóvenes que vienen al gimnasio.